Le queremos recordar a la justicia que estamos acá porque no nos olvidamos porque Claudia, el que la conocía, sabe de qué hablamos cuando decimos que era una buena persona, que era una buena madre, que era una buena amiga y el que no la conocía también debería estar acá, la gente debería apoyar esto porque no solamente por Claudia, sino por todas las mujeres que pasan por esta situación. Las compañeras de trabajo de Claudia Rodríguez estuvieron presentes en la nueva pericia a Cristian Moschitari, quien la mató brutalmente durante su horario de trabajo. Desde su lugar sostuvieron que nadie debe olvidar lo sucedido. La impotencia ganó sus almas. Nosotros lo único que queremos es justicia y nada más que eso, con respeto y nada más que con respeto porque lejos estamos de venir a insultar o maltratar a nadie. Solamente pedimos justicia. ¿Saben por qué lo trajeron a Moschitari hoy aquí? Suponemos que es para una pericia. Ayer salió en un medio que en agosto va a ser el juicio, no sé. ¿No tienen información ustedes, la familia tampoco? No, 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 no. Pero apenas nos enteramos, bueno, quisimos estar presentes. ¿Querían verlo ustedes? Por lo que se vio, digamos, el movimiento que hacían ahí en tribunales, ¿querían verle la cara? Queríamos verle la cara, queremos que él nos vea, que él vea que nosotros estamos acá. Pero con respeto nada más, que fue lo que pasó, le vimos la cara, entró a tribunales como una persona más, ni siquiera agachó la cabeza porque vergüenza, o sea, no sé qué palabra utilizar. ¿Qué te pasó a vos por dentro cuando lo viste? No sé, un montón de sensaciones. Pensé durante un montón de tiempo, ya hace 20 meses que paso, pero pensé que el día que lo viera me iba a morir, pero me salieron lágrimas nada más. Y ni siquiera la palabra para describirle lo que sentimos, lo que yo siento.